7 de la mañana con 14 minutos y es momento de que hablemos del decreto supremo 4666 donde la bancada destinará el 6% de sus utilidades a la función social pero para conocer más detalles de donde hablaremos más de cuál es la función social cuánto es el dinero y los montos que se van a manejar cuando recordemos de que la banca es la que va a destinar este porcentaje como también las pymes permítame saludar al señor Reinaldo Yucra, director de la ASFI director, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo lo saluda Edison, muy buenos días, es un gusto estar en su programa un saludo cordial a todas las personas que siguen a través de este medio en todo el territorio nacional muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos, director y hablar de los aspectos importantes de la economía también de nuestro país cuando hablamos de que ahora se va a destinar este 6% donde ya tenemos que empezar de pronto a hacer un análisis de cuántos son los números que se van a manejar en este 2022 y claro, ¿quiénes son los encargados de canalizar todo este dinero? Bueno, efectivamente Edison, en días pasados el gobierno ha aprobado el decreto supremo 4666 mediante el cual se establecen básicamente dos tipos de disposiciones que son complementarias por un lado se establece el porcentaje que los bancos deben destinar de las utilidades que han logrado el año 2021 para el cumplimiento de la función social ese porcentaje ha sido definido en 6% eso quiere decir que de las utilidades netas que los bancos han generado en la última gestión deben asignar este porcentaje del 6% para el cumplimiento de la función social el otro aspecto importante de este decreto es que ha destituido la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a un financiamiento del 100% para la vivienda de interés social eso significa que aquella disposición que había nacido con estas características pero en el año 2020 hubo una interrupción porque el gobierno transitorio más bien modificó con un decreto esta posibilidad e hizo que los prestatarios tuviesen que tener un aporte inicial para acceder a este financiamiento lo cual por supuesto ha limitado a muchas personas para que puedan tener acceso al financiamiento de vivienda de interés social porque no contaban normalmente pedían hasta un 20% por ejemplo si usted tenía un departamento que comprar en unos 100 mil dólares necesitaba aportar inicialmente con 20 mil dólares para que el resto sea financiado por el banco en cambio ahora no se exige este aporte inicial y más bien se establece la posibilidad de que el 100% del financiamiento sea posible sin ningún aporte inicial básicamente esos dos son los aspectos que destacan de este decreto de hizo bueno y con respecto a la vivienda social que es uno de los temas que sin duda alguna es el que más está hablando escuchaba de pronto a las personas hablar ok ahora tenemos el 100% de financiamiento pero el tema es ahora los requisitos que nos van a pedir a nosotros para poder acceder a estos créditos donde nos van a pedir prácticamente que tengamos un ingreso mayor a cierto monto es uno de los temas o de pronto una de las preguntas que también se realiza la población como tal porque está bien el aspecto del 100% del financiamiento pero las facilidades que va a tener el ciudadano el boliviano también van a ser más factibles Edison sin duda alguna este es un producto que está diseñado para sectores de la población con ingresos medios para abajo que son mayoritariamente quienes no tienen vivienda en este momento está diseñado para que sea posible que las personas que tienen esta situación puedan acceder por ejemplo qué es lo que sucede cuando uno acude a un crédito normal además de evaluar sus ingresos le van a exigir garantías adicionales en este caso la vivienda que se va a comprar o el terreno o el departamento constituyen la misma garantía lo que significa que no necesitan algo adicional por otro lado las tasas de interés también son bastante menores respecto de otros productos crediticios estamos hablando de un 5% 5.5% un 6% y un 6.5% dependiendo del monto mientras mayor es el monto mayor es la tasa pero hasta ese nivel máximo de 6.5% estas tasas han sido establecidas bien hemos tenido un poquitito de error en el interne que es lo que suele pasar pero esas son las ventajas que ahora nos trae el decreto supremo 4666 un tema que realmente a muchos nos interesa aquellos que de pronto veíamos imposible adquirir nuestro hogar nuestra casita porque claro cuando íbamos a realizar este crédito nos decían bien el 20% como pie el 20% que usted tiene que conseguir y el 80% se lo financiaba el banco como tal ante este nuevo decreto efectivamente eso se subsana y ya sin ninguna cuota inicial usted va a poder acceder seguimos con usted director habíamos perdido un poquitito la conexión nos seguía dando la explicación sí, gracias, gracias sí, estos medios a veces nos juegan estas malas pasadas pero decía efectivamente estas tasas han sido establecidas por otro decreto supremo en el año 2014 y el año 2015 precisamente para que la gente tenga posibilidades de acceder en esas condiciones ahora usted así es referencia a los ingresos que se va a exigir cierto monto o que podría limitarse a que las personas obtengan cierto monto de ingreso en realidad Edison lo que sucede es que como todo crédito necesita demostrar ante la entidad financiera que tiene una fuente generadora de ingresos cualquiera sea la actividad no solamente es para quienes tienen un trabajo formal con sueldo fijo mes a mes también está para quienes tienen su negocio propio y cualquier otra actividad por cuenta propia lo que hay que hacer es demostrar ante la entidad cual es el nivel de ingresos por ejemplo si una persona tiene un negocio un negocio y tiene otras fuentes por alguna razón de ingreso también cuentan estas fuentes por lo tanto lo que va a hacer la entidad es evaluar ese nivel de ingresos que tiene frente a los gastos que tiene mensualmente y ahí va a establecer cual es la capacidad de pago cuanto podría pagar como cuota mensualmente y a que monto podría acceder durante cuantos años entonces estos elementos si van a estar digamos diferenciados de cliente a cliente pero no es una limitante para que las personas puedan no acceder a estos financiamientos director estamos hablando de una persona si nos puede ayudar con estos datos o un aproximado más o menos de aquellas personas que ganan efectivamente el mínimo el básico porque claro hay muchas personas que viven de esta manera van a poder acceder a una casa más o menos de cuánto para cuánto les alcanzaría porque claro las personas de escasos recursos siempre son las que pronto sufren más y sufrimos a la hora de adquirir nuestra propia vivienda en realidad eso depende Edison de la situación particular le decía en este momento efectivamente no se puede hacer un cálculo aproximado porque va a depender de cuáles son las fuentes distintas de ingreso que tenga y cuáles son los gastos en los que y ese margen que tiene para cubrir la cuota puede haber dos personas similares por ejemplo que tengan el mismo nivel de ingreso vamos a suponer tres mil bolivianos pero una familia gaste dos mil ochocientos y su margen de diferencia apenas sea doscientos bolivianos frente a la otra familia que también genera tres mil pero genera un gasto de mil bolivianos y tiene un margen de dos mil se da cuenta entonces hay que analizar aquí la situación particular de cada cliente y en función de ello le van a calcular cuál es el margen que tiene para asumir una cuota mensual y de acuerdo a eso a qué monto puede acceder durante digamos diez años veinte años dependiendo y eso va a permitir de pronto dimensionar si va a poder comprar un terreno de acuerdo al monto de ingreso que genera seguramente el financiamiento también va a ser menor en la medida en que ese margen que decimos de ingresos y gastos sea más amplio también la cuota a la que puede acceder va a ser mayor y el financiamiento al cual puede lograr también va a ser mayor director ya para ir finalizando cuando hablamos de montos económicos tenemos que hablar de las utilidades netas del sistema financiero cómo han ido avanzando cuántos son los montos que se manejan en relación de pronto haciendo un análisis a lo que ha sido dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno y las estimaciones que se tienen para este dos mil veintidós bueno ha sido bastante auspicioso el año dos mil veintiuno para los bancos han logrado unas utilidades bastante interesantes en monto asciende a doscientos veinticinco millones de dólares comparado con lo que fue el año dos mil veinte que se había logrado ciento cuarenta millones de dólares existe más de un sesenta por ciento de incremento en las utilidades y producto de qué son estas utilidades de que bueno las actividades han sido también bastante positivas los depósitos han crecido en seis punto nueve por ciento y han logrado debasar los doscientos once mil millones de bolivianos que equivalen en dólares más o menos a a treinta mil setecientos setenta millones de dólares los de los la cartera de créditos también se ha incrementado en cuatro punto uno por ciento y eso ha permitido que en términos de dólares también se incremente hasta más de veintinueve mil millones de dólares esta mayor diferencia de ahorros y créditos ha posibilitado que se genere un colchón de liquidez la liquidez es los recursos que tienen los bancos para dos propósitos por un lado para atender la demanda de recursos de los audistas para que siempre que quieran recoger su dinero tengan a disposición y la otra finalidad es para otorgar créditos esta liquidez que se ha logrado acumular permite adecuadamente atender estas dos necesidades por eso resulta importante señalar que el sistema financiero en este momento tiene solidez tiene solvencia y una buena calidad de la cartera la mora ha llegado apenas a uno punto cincuenta y seis por ciento que es mucho menor comparado con otros países de la región que están en promedio tres por ciento o un poco más las políticas económicas que hemos ido adoptando desde el gobierno central han permitido que no solamente en general la economía se vaya reactivando pero también el sistema financiero déjeme decirle por ejemplo que el año dos mil veinte ante la situación frágil en que se encontraba el sistema financiero nosotros como ASFI hemos dispuesto que se capitalice el cien por ciento de las utilidades para fortalecer la solvencia de los bancos y hoy tenemos precisamente ese escenario para este año hemos instruido que se capitalice el cincuenta por ciento lo mismo hemos aplicado un mecanismo desde programación y de financiamiento a finales de la gestión dos mil veinte e inicios del veintiuno eso también ha permitido que muchas familias que no podían cancelar sus obligaciones hayan postergado la decisión pero también quienes ya se han reactivado hayan logrado regularizar sus pagos entonces el sistema financiero definitivamente goza hoy de una solidez de una solvencia que definitivamente aporta positivamente a la economía director queremos agradecerle por estos minutos y claro efectivamente son noticias muy positivas y muy alentadoras después de pasar estos dos años que han sido de mucha incertidumbre de mucha zozobra por el tema de la pandemia muchas personas que efectivamente económicamente no la han pasado muy bien y que a la hora de acceder a una vivienda para muchos se les hacía imposible porque decían sí efectivamente el banco te lo financia pero cuando te decían el 20% lo tienes que poner era pues una traba para muchas familias que no lograban cumplir su sueño ahora un 2022 con noticias que realmente cambian la vida de muchos bolivianos que sin duda alguna van a empezar a adquirir este crédito director que tenga una excelente jornada muchas gracias Edison y simplemente para finalizar invitar a la población a que acuda a nuestra página web para informarse de este y otros aspectos y otras noticias además indicarles que tenemos una línea gratuita 800-103-103 para recibir consultas y quejas y reclamos y de esa manera la población sienta que tiene una institución que defiende sus derechos y sus intereses muchas gracias nuevamente Edison un saludo cordial para toda la población director por favor que pena que lo interrumpa repetimos nuevamente la línea que esto es importante para que la gente la tenga en acceso y por favor me ayudan en pie de pantalla 800-103-103 esa es la línea gratuita a la cual pueden llamar los usuarios y consumidores financieros y de esa manera lograr consultas presentar sus declamos quejas etcétera de forma que nosotros podamos atender directamente sus necesidades muchísimas gracias señor director ahora sí no lo molesto que tenga un excelente día igualmente un abrazo hasta luego ahí estaba con nosotros el director de la ASFIR Reinaldo Yujra dándonos todos los detalles y los beneficios que tiene el decreto supremo 4666 donde las familias bolivianas ya van a poder acceder de manera más rápida y más sencilla a su vivienda con un financiamiento del 100% ya usted no necesita conseguir ese 20% esa traba que tenía son las buenas noticias y recuerde más consultas 800-103-103 7 de la mañana con 28 minutos